¿Qué es la soja del año pasado? Es similar a la del año anterior porque no olvidemos que el año pasado sufrimos una sequía inusitada en la historia y es además un poco menor a las primeras estimaciones que nosotros habíamos hecho que era de 1.400.000 hectáreas. ¿En qué se basa esta disminución? En que hubo un aumento en el área de maíz, un aumento importante en el área de arroz y que además por las precipitaciones del mes de noviembre hubo muchos productores y técnicos que decidieron no sembrar soja de segunda. Eso hace que hoy el área sembrada de soja no esté cerrando en el número que habíamos dicho que son 1.308.700 hectáreas. Y en definitiva es récord la cantidad de hectáreas sembradas, un poquito más, unas 30.000-40.000 hectáreas más del 1.285.000 que se había sembrado hace dos campañas atrás. Pero la diferencia con esta producción, con esta campaña, con la de hace dos años atrás, son los rendimientos que está teniendo la planta. Este año el niño, la cantidad de lluvia que ha habido ha beneficiado hoy mucho el cultivo y hoy, sobre todo en los primeros lotes que ya se han cultivado, los rendimientos hacen prever que va a ser una producción también récord para Entre Ríos. Es verdad que es la cifra récord con respecto a lo que son por lo menos el último diseño, que son nuestras cifras propias y te diría desde que empezó la soja en Entre Ríos. Es parecida, reiteramos, a lo de la campaña no el año pasado sino la anterior y está rindiendo muy bien. El año niño, por más que todo el mundo se queje de la lluvia, es un año donde las precipitaciones siempre están a favor de los cultivos, fundamentalmente del maíz y de la soja. No tanto así del girasol, que bueno, la campaña de girasol este año no hemos sacado el informe, pero va a ser la campaña, digamos, con menores valores con respecto al diseño. Pero volviendo a la soja, en este momento se lleva cosechado entre el 5 y el 10% de lo que son los primeros lotes sembrados, lo que nosotros llamamos la soja de ciclo corto, y están rindiendo entre 2.700 a 3.000 kilos con lotes de 4.000, 4.200 kilos. Un promedio de 2.900 kilos se va a empezar a cosechar la semana que viene, Dios mediante, la soja grupo 6, que abarca aproximadamente el 65-70% del área implantada en Entre Ríos, y después queda un 10% para el grupo 7 y 8. De seguir estas condiciones climáticas y de, digamos, de no haber surgido ningún inconveniente, nosotros estaríamos con un promedio de rendimiento aproximado a los 3.000 kilos por hectárea, que es récord para Entre Ríos, y estaríamos cerca de los 4 millones de toneladas de soja. Además, está rindiendo muy bien el maíz, se lleva aproximadamente el 93% del área de maíz de primera cosechado, con un rinde provincial promedio de 8.500 kilos, con lo cual también estamos con un buen tonelaje de maíz, tuvimos muy buen tonelaje en trigo, y es por eso que nos animamos a decir que vamos a superar los 7 millones de toneladas, que eso sí es récord para la provincia. Este año se han dado unas situaciones bastante particulares, una excelente producción de trigo, una excelente producción de maíz, que en las próximas semanas se va a conocer específicamente el monto final, y una excelente producción de soja con un muy buen arroz, como vamos a ver más adelante. Esto estaría significando que en Entre Ríos podría llegar a producirse más de 7 millones de toneladas, un número que es récord y superaría casi en un millón lo que fue el récord anterior de hace 4 o 5 campañas atrás. Pero el dato es que este récord no es extraordinario, se da por una situación climática que benefició, pero si la cuestión coyuntural, política, acompañara, estos deberían ser los rendimientos normales que tendría que tener una provincia que año tras año va mejorando tecnológicamente la aplicación en los cultivos, el cuidado de los cultivos y la mejora de la fertilización de la tierra. Por eso pensar en un Entre Ríos con 10 millones de toneladas no es para nada descabellado. Si se dan las circunstancias y las coyunturas políticas, el productor tiene la tecnología, tiene la capacidad y tiene la posibilidad de llevarlo adelante. Por eso que año tras año se pueda llegar a ir superando de a poquito, va a significar que todavía el productor está indeciso y tiene temores en cuanto al crecimiento. Siempre, si nosotros, yo hice una pequeña encuesta que todavía no la vamos a publicar, hace una semanita cuando decía cuánto más trigo se va a sembrar la campaña que viene. Y la primera respuesta era nada porque todavía tenemos el trigo. Hoy yo te puedo decir que se va a sembrar una superficie igual, aunque superior a la del año pasado. El productor va cambiando, va cambiando y está muy bien que cambie porque él tiene que pensar en su rentabilidad. Estaría bueno, yo le decía los otros días acá en una reunión que había, que llegáramos a los 400.000 hectáreas de maíz, por ejemplo, porque el consumo que tiene Entre Ríos de maíz es sumamente importante. Y ahí ir jugando un poco con la rotación de cultivos, que bueno, es por ahí un poco lo que nos reclaman a todos los ingenieros agrónomos en la provincia. El productor ha puesto toda la tecnología en el suelo, en el cultivo, y le ha puesto junto con los ingenieros agrónomos toda la atención que se merecen, que se merecen los cultivos y que merece su bolsillo, obviamente, porque esto a la larga le va a traer rentabilidad. De ahí a los problemas comerciales, bueno, eso ya es otra cuestión. Y el arroz también sigue avanzando en lo que es la cosecha en la provincia de Entre Ríos y se encamina a finalizar una muy buena campaña. Si bien no van a ser los rendimientos, por muy poco margen de lo que han sido los años anteriores, que se iba superando año tras año, la cantidad de hectáreas que ha incrementado va a compensar esta cantidad de producción, pero sobre todo, a partir de la gran cantidad de lluvia, han disminuido muchísimo los costos de la implantación de este cultivo, porque prácticamente este año no hubo que regar y esto significaba utilizar gasoil. La cosecha de arroz va bien, digamos, con muy buenos rendimientos. Estamos en un promedio de 7.200 kilos por hectárea. El año pasado fue un poco más, pero lo que al arroz le juega en contra es mucha precipitación, poca radiación solar en el momento del llenado de granos, entonces eso produce un poco de baneo. De cualquier manera, vamos con un 40% del área cosechada, de una superficie muy superior a la del año pasado, estamos cerca de las 92.000 hectáreas, y bueno, el arroz al día de la fecha tiene un muy buen precio, o sea que también es uno de los cultivos auspiciosos para la provincia. Por último, le preguntamos a Gladysseguía, la responsable del CIBER, con respecto al estado de las reservas hídricas y el estado de humedad que tienen los suelos entrerrianos, ya pensando en lo que puede llegar a ser los próximos meses con las pretensiones que pueda tener el trigo. Bueno, la cuestión de reservas hídricas, nosotros tenemos una reserva hídrica que va a salir en el informe del día de hoy, que va a ser muy acotado, porque sacamos el informe el viernes y no hay mucho, digamos, en cuanto a estado de los cultivos, no hay mucha variación. Estamos con reservas excelentes en toda la provincia. Además, tenemos un anuncio de precipitaciones a partir del día viernes hasta el domingo, con milimetrajes no tan abundantes como los que hemos tenido, porque según el último informe del doctor Ayelo, este efecto niño va desapareciendo, va amainando para volver a lo que es un año normal para Entre Ríos. Pero eso, ¿qué nos hace predecir? Que vamos a tener buenas reservas para encarar la nueva campaña de fin.